Bienvenidos a animador versus animación 4. Nuestra historia se origina con tipo llamado VK con su estigma le van a hacer mierda a su computador. Ah, mono pendejo, no revelas la historia, eso se llama spoiler. Y por esto niños no deben tomar droga a las 3 AM. Callate bonzi booty mono morado de mierda, que rompe la cuerta pared. Bueno como te decía viejo, el stickman que dibuje lo llame el elegido, y con el stickman rojo hicieron equipo y destruyeron mi PC, y al final salió la pantalla azul de la muerte. ¿Es en serio? ¿Me estás hueviando? Exactamente. Después tuve que ahorrar para un PC y gamer y todo por culpa de ese stickman maricón y además que no puedo con mi adición de animación de stickman corriendo. Mira el maricón. Oye a propósito, ¿no crees que eso podría volver a suceder? Bueno la verdad es que han pasado 3 años y no ha pasado nada. ¿Alan? ¿Qué mierda pasó ahora? Déjate de ver porno y ven para acá. Ok ya voy. ¿Puedes esperarte un poco? Bueno. Muy bien. ¿Ese es su fase, Bok? Ah, la mierda mejor me regreso. Ay señor Jesús voy a tener que tomarme un paracetamol. Me puedes esperar porque tengo que ir por la ropa de lavadora hablamos mañana. Ah, muy bien. Ahora sí se fue. Me voy a divertir jugando en su PC. Vamos a otra pestaña. Una página nunca antes vista. ¿Pero qué mierda? ¿Qué mierda de stickman son esos? ¿Qué mierda de stickman son esos? Ah, mejor voy a intentar entrar para hacerlos mierda. Rompete, rompete, rompete. ¿Qué mierda fue eso? Tengan mucho cuidado. No sean gallinas y vengan a pelear. Oye, espérate. Has abierto una entrada al club stickman 6. ¿El club stickman 6? Oye, sal mejor a comprobar si es seguro. Sale mejor tú. Sal tú mejor. ¿Pero qué mierda? ¿Cómo pueden ser tan pajarones? Si es así como se hace. Ah, pero qué inteligente es ese bastardo. Ahora sí vayamos a divertirnos. No llores carita triste. Metete a la piscina agua con droga. Eres un buen amigo stickman. ¿Cómo te llamas? La verdad es que me llamo elegido. Qué épico nombre. Tú puedes llamarme verde. Ah, tú otra vez. Ay no, verde. Tenemos que irnos. ¿Por qué? De ahí te explicaré. No voy a permitir que suceda de nuevo. A ver. Stickman rojo adiós. Stickman azul adiós. Finalizar proceso. Para. Stickman amarillo adiós. Y stickman verde adiós. Adiós el... No. Mejor elimino estos emojis. Ahora te voy a eliminar. ¿Ahora? ¿Pero qué mierda? La segunda avenida. ¿Pero qué mierda? El regreso de elegido mejor lo elimino de una puta vez. La segunda avenida no responde. Puto Windows 7 de mierda. Ciérralo ya. La acción no se pudo completar debido a que el programa es resistente. La segunda avenida te envió un mensaje. Acabaste con mis únicos amigos. Ahora voy a acabar contigo hijo de puta. Me rindo en la vida ya no puedo más. Me gustabas. Te felicito insensato. Te voy a quitar de mis amigos. Y ahora te pregunto. ¿Qué mierda vas a hacer? Dime. Te voy a hacer mierda. Discúlpame ese no era yo. Un montón de maricones. Quiero decir ganadores. Me gané la lotería. Ahora me voy a gastar la plata en pavos de Fortnite. Muérete pendejo de mierda. Vive, vive, vive amigo, aunque seas un rata. Maracafea. Mujer bonita, quise decir. ¿Quién quiere que lo masturbe mientras duermen? Yo, yo quiero. Me refiero a una persona llamada Yo-Yo. Tus fotografías son una mierda. ¿Por qué no subes mejor porno gay? Por fin te agarre. ¿Ahora qué mierda vas a hacer? Ah, mejor me voy a tu iPhone 15 Pro Max. Enviando archivos a tu iPhone. Pero qué mierda ese Stickman se fue a mi iPhone de voy a hacer cagar. Aquí estás fantasma de mierda. Intenta atraparme maricón. Atrápame si puedes monstruo pajero. Ah, me dejaste la embarrada en mi iPhone mejor te busco. En las pestañas abiertas. Llamando al 666. Está el diablo. Corte tu puta llamada. Mucho no por. Newhouse. Doodle Jump. Twitter ahora se llama X. Cronómetro. 2 más 2 es igual 4. Facebook ahora se llama Meta. Este juego no lo conozco. Candy Crush. Notas. Y menú. Mejor me escondo acá. Pero qué mierda ahí es donde guardo mis tarjetas de crédito. Ni si te ocurra comprarte una PlayStation 5. La segunda avenida. Puncto E ha sido agregado a tu tarjeta de drogo. Mucho porno pajero reculiao pendejo de mierda chupapeles weón. Sabes que mejor peleemos en el Adobe Flash. Ahora. Suéltame Stickman pendejo. Ah. Mejor te mato con mi pistola de veneno casera de Chuck Norris. La verdad es que esa pistola parece copia falsa. Pero deberías agradecerme que yo te haya creado. Si es verdad me creaste. Pero tú me usaste para violarme un rayo. Hasta nunca cursor pendejo. Ah. Qué mierda. Destruiste mi cursor. Y ahora como mierda te voy a eliminar. Muy bien. Ahora voy a dibujar a otro Stickman. Sabes qué. Mejor lo dibujo como Víctor Montoya. Hola a todos amigos de Youtube. Soy Víctor Montoya. La concha. Ahora qué hago. Mejor utilizo el teclado. Para elegir un cursor. A ver. Panel de control. Dispositivos e impresoras. Configuración del mouse. Ahora voy a elegir un cursor con sabor a Super 8. Ya ahora te voy a eliminar. Vamos destruyamos el PC. Si tienes razón. Yo soy hijo de puta concha. Su madre que provoca problemas. Comete este palo cocodrillo. Soy Víctor Montoya. Ahora me voy a hacer un ángel como Jebus. Te voy a eliminar esos monos de mierda a ver seleccionar todo. Te juro que si lo haces te juro que dejaré mierda tu PC con virus de Softonic. No digas pendejadas. Ahora eliminar. Espera. El Stickman no dibuja mal. E incluso supera mis dibujos. Muere te cursor pendejo porque yo soy tu hijo de puta mariconchi. Mejor lo enseño todo. Mejor lo enseño todo. Quédate encerrado. Quédate encerrado. ¿Tienes que? Detente. ¿Puede hablar? Oye, ¿puedes hablar? No me elimines por favor. Te dejaré el escritorio tal y como estaba. Escúchame, no te voy a eliminar. Tienes que escucharme y calmarte. Tienes que morir. Porque me dibujaste para divertirte un rayo. Oye, Stickman, no sé si sabías pero note que eres un buen animador. ¿A qué mierda te refieres? Mira, voy a hacer un trato contigo si tú me ayudas a animar. Serás libre siempre y cuando no me hagas mierda mi PC. No. ¿Por qué no? Porque eliminaste a mis amigos. ¿O te refieres a esos Stickmans? ¿Del club Stickman Sex? No te preocupes. Solamente voy a reiniciar la página y listo. Le gane. Ahora pájenme. Miren, es nuestro amigo elegido. Elegido, regresa. Hola, elegido. Oye, ¿cuándo mierda empezamos? Ahí veremos. Baby, 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 oh, me gusta Justin Vivera, ah, mierda. Cinco meses después. Aunque hayan pasado nueve segundos, ah, mejor cierro la puta boca. Lo estás haciendo muy bien, elegido. Este dibujo está quedando bueno para YouTube. La verdad es que nunca antes había visto una animación buena. La animación está quedando bien. No, está quedando como el culo. Siguiente e último fotograma. Siguiente e último fotograma. Vamos a ver cómo quedó. Choca esos cinco. Ya. Puedes tomarte un descanso. Mañana vamos a hacer porno de Minecraft. Sería buena idea porno de Overwatch. Ah, muy buena idea. Claro, como todos los días. Hola, chicos. Hola, elegido. Uno, dos, tres. Son en esto, bendejos, curiaos, leones de mierda. Bien hecho, elegido, bastardo, curiao. Soy el mejor del mundo sin libi. Fin. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado la animación. La animación original en tu raja. Soy Bonsy Craftero. Adiós. Ah, mono de mierda, sal de mi computador. Ahora sí. Fin. Espero que les haya gustado la parodia. El video original por Alan Becker en la descripción. Soy Huesos Craftero. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!